¿Qué es la idea de la lengua y literatura en el instituto? Nosotros somos profesores de lengua y literatura en un instituto y la idea surgió de nuestras clases, de las actividades que hemos ido realizando en clase en los últimos años que sobre todo parten de los intereses de nuestros alumnos, de sus gustos, de sus aficiones. Vimos que esto funcionaba, que el feedback de los alumnos también era positivo y lo que hemos hecho ha sido recopilar muchas de esas actividades en un solo cuaderno. De hecho, la forma de este cuaderno es casi un diario, podríamos decirlo, porque hoy invita a escribir a partir de perfiles de Instagram, a partir de guiones de series de televisión. En definitiva, es un libro para escribir, para estar con uno mismo, para conocerse a uno mismo, sobre todo basándonos en el lenguaje de los adolescentes y en su realidad. En las redes sociales la gente muchas veces se esconde detrás de un filtro para esconder sus imperfecciones o alguna cosa que no quiere enseñar o para salir más, no sé, más moreno, ¿no? Y yo creo que es importante cuando uno está consigo mismo expresarse sin filtro, sin esconder nada, ni lo bueno ni lo malo, porque creo que es importante identificar nuestras debilidades para hacernos más fuertes. De hecho, la colección se llama Más allá del post tu, porque lo que queremos es ir justamente más allá de las apariencias, no quedarnos con la superficie, sino profundizar en cómo somos todos nosotros.